Hola, hola, buenas noches, esperamos un segundito y comenzamos bien a ver hola, Corchísimo, ¿cómo estás? Gracia, Seba Pico, Clau Gabriela Quiroga, Patricia Amparo hola, ¿cómo estás? Euge, ¿cómo estás? Euge López ¿quién más está? Margarita Rodríguez Andy Cristina Ovejero ¿quién más está? Viviana Tomás, Roaria Buenas noches a ver, ¿quién más? Vamos a compartir así nos encuentran Liliana Leiría Ana María Conca Marcos Martín Enzo Arguello El Altillo Estudio María Fernanda Quintero Juan José García Morena a ver Rosana Mendoni Rosana Calderón Eugen López Eugen López dice ¿al cuánto tiempo el contacto positivo se empiezan a manifestar los síntomas? A partir de los siete días más o menos aparecen los síntomas Hola, Doc, soy nuevo seguidor suyo, Franco Bianciotto Bueno, bienvenido, bienvenido seas Buenas noches, doctor, Natalia Natalia Conesa ¿Quién más está por ahí? A ver Laura Guardamagna Pensé que llegaba tarde No, recién largamos Graciela Graciela Busto Claudia Claudia Clarino Mar Gudiño Marta Peralta Peca Soriano Estás a mil, ¿no? Sí No doy más Ha sido un largo día Esto de las vacunas Ha generado dos trabajos Dos problemas Dos problemas Uno Que me han llamado en muchos lugares por el tema de la vacuna Y por el otro por la cantidad de antivacunas que hay Son los mismos anticuarentenas La misma gente Yo creo que el problema es Estaba analizándolo, ¿no? Hola Nes García Néstor, calculo que son Yo creo que acá el problema es político Acá hay un tema claro Yo creo que son los mismos anticuarentenas Lo que ahora están en contra de la vacuna Es así Pero si la vacuna fuese de Inglaterra O de Estados Unidos No tendrían ningún tipo de problema Cero problema Me parece que es una cuestión ideológica Nada más Una estupidez política Nada más El problema es político Y no se dan cuenta Es así Es simple Flavia Fregman ¿Cómo estás? Alicia Cerato Buenas noches Beatriz Barrio Susana Guglielmetti Buenas noches María del Carmen Taboro Buenas noches María Oferia Arguello Buenas noches Héctor Augusto Oropel Carlos Oliva A ver Rocío Oviedo Adriana Cabrán Reinflada con los comentarios Antivacuna Graciela Andy Roarias Telma Vidal Bueno mucha gente Puede ser De 2 a 14 días Lo habitual es 3 a 4 días Dice Peca Sí exactamente En realidad los síntomas Pueden aparecer A partir del segundo Tercer día Pueden aparecer El promedio dice Que estarían arrancando Por allá por el séptimo día Pero es muy variable Eso Muy variable En todas las personas Mónica Creí que la radio Lo iba a agotar Para esta noche Estoy Todo el día Estaba hablando Todo el día No puedo trabajar Espero y sopado De mi papá para mañana Euge Bueno Fuerza entre todo Para que le dé negativo Jelly Castaño Dice Hola yo Hola yo Jelly A ver Ahí Euge Loren No nos encuentra Así que ya la mandé La mandé al vivo Bueno Yo estoy convencido De que este tema De la vacuna Digo Primero Si la vacuna fuese La estadounidense O la La de Pfizer O la inglesa No habría ningún tipo De problema Walt Ollora Dice Hola genio Gracias No soy genio Una consulta Hoy El médico De mi madre Le dijo Que no se le ocurra Vacunarse Que cambie el ADN Ustedes se creen Que es fácil Cambiar el ADN De una persona Hay gente Hay gente que habla Parece que hay una posición De una posición política Adoptada Desde la oposición Que dice No a la vacuna Y está pasando En todos los países Y la segunda Es que hay un sesgo Ideológico Para con la vacuna Si la vacuna Fuese inglesa Yankee O de cualquier país Europeo La pondríamos Sin mayores problemas Y no habría Tanta resistencia Que paciencia Dice Gisela Mira Me sale la tanada Por ahí Y no saben La cantidad de veces Que borro Las cosas que escribo Porque Dan ganas Hay momentos En los que uno No puede ser Que haya gente Que piense Porque Les voy a explicar A ver A ver Esperen un segundito Que se me cortó El Facebook Ahí me llaman Y me lo cortan Bueno A ver Vamos a esperar Que se Desde Catriel Río Negro Desde Jujuy Buenas noches Hola Doc Buenas noches Mucha tos Doc Me ahogué recién Está ahogado Ahora ya más o menos Estoy mejor Pero de todos modos Soy Tengo asma Si es que Hay días Que me falta Un poco El aire Pensé que no había Vivo Rosana Dice Mi hermano y cuñada Con síntomas Dice Hola Doctora Tienza Mirta Coronel Lo veo desde Villa María Saludo a Villa María Gente de todos lados Ayer me habló Un señor De Antes de ayer Un señor Un médico De Barcelona Que me sigue Y Ayer Alguien De Ay no me acuerdo También de España Ya me voy a acordar De Creo que De Zaragoza Así que hay gente De todos lados Que nos sigue Hay gente De Bolivia De Perú Así es que Nada Hoy es un día Hoy un viento Es horrible Para el asma Sí Por eso es que me falta Un poco Hola Claudio Flores Cómo estás A ver Susana Guglielmetti Ven problemas Hasta en las soluciones Pero A ver Yo les explico Un poco Cómo es Cómo es El tema Porque Yo lo entiendo Digo Uno es ignorante En muchas cosas Yo ignoro En muchas cosas Muchísimas Soy de Luque Dice Diana Uno no tiene que enojarse Cuando te dicen Que sos un ignorante En determinado Porque uno Es ignorante Hasta en la especialidad Que uno maneja Porque siempre hay alguien Que sabe un poco más Que uno Entonces Por eso no hay que ser En esto Vanidoso Ni creérsela Pero miren A ver La mayor parte De estos temores Se generan A partir de las dudas De la ignorancia Que uno tiene Como profesional Las vacunas Ya lo hemos explicado Muchas veces Muchísimas veces Las vacunas Tienen En realidad Son cuatro fases Una preclínica La fase 1 La fase 2 Y la fase 3 Las preclínicas Se prueban animales La fase 1 Y fase 2 Miden seguridad Es decir Se vacunan las personas Y se hacen con grupos Muy chiquitos Muy chiquitos Es muy raro Que superen Los 500 casos Muy raro Van de 100 a 500 casos En el mejor De las pruebas Se mide seguridad Es decir Si sale algún problema Grueso Si no sale ningún problema Grueso Ya está Ya está aprobada La fase de la seguridad Así funciona La investigación Y se pasa a la fase 3 Hola Rubén Fong ¿Cómo estás? Se pasa a la fase 3 Soy de Villa Dolores También sumo Waloyola Hay mucha gente De Villa Dolores Se pasa a la fase 3 La fase 3 En la que se mide La eficiencia De la vacuna Ya medimos seguridad En la fase 1 2 Y en la preclínica En la fase 3 Se mide eficiencia ¿Qué quiere decir La eficiencia? Primero Si voy a generar Los anticuerpos Suficientes Como para Que me sirva Para defenderme Ante la enfermedad ¿Cómo sé yo Que me sirven Los anticuerpos? ¿Cómo se les ocurre A ustedes Que podría yo Pensar que un anticuerpo Me sirve? La única forma Es yendo Y enfermándome No hay otra Si me enfermo No sirven Los anticuerpos Y si no me enfermo Los anticuerpos sirven Y aplausos ¿Sí? Así funciona Básicamente Esa etapa Pero además Me permite En la fase 3 Dosar los anticuerpos Y ver hasta Cuando me dura Si yo voy midiéndolo Cada 3 o 4 meses Saco sangre Miro Los anticuerpos Saco sangre Miro los anticuerpos Los cuento Veo cuántos hay Y veo si duran Veo si duran Entonces Estas dos cosas Me permite la fase 3 La fase 3 dura Como mínimo Dos años Y en todas Las vacunas En todas La de AstraZeneca La de Pfizer La moderna La china La rusa Todas las vacunas Todas las vacunas Duran dos años ¿Qué quiere decir? Que recién en octubre Del 2022 Vamos a tener Los resultados De todas las vacunas Lito Benedetto Un saludo A ver Vamos a Entonces Octubre del 2022 Se empezaron en octubre Del 2020 Todas las pruebas De la fase 3 Algunas empezaron antes Agosto Septiembre Pero la mayoría Por ahí Así que septiembre Del 2022 Vamos a poner Septiembre 2022 Vamos a tener Los resultados Finales De la vacuna Ahora Ahí tengo un problema Tengo que esperar Dos años A tener los resultados Finales Pero la ciencia No trabaja así La ciencia Trabaja con Resultados parciales También Es decir Que un proyecto De investigación De cuatro años Cuando hay Proyectos de investigación Largos De cuatro años Yo necesito Ir viendo Cómo va el avance Del proyecto De investigación Porque no puedo esperar Cuatro años Para cambiar algo Si algo no está No está yendo bien Lo puedo cambiar Entonces ¿Qué es lo que hago? Ahí la gente De Radio Mística Yo tengo EPOC ¿Me la puedo colocar A la rusa? Sí, no hay problema A ver Yo no puedo esperar Cuatro años Al resultado final De la investigación Porque puede ser Que esté todo fantástico Pero puede ser Que no esté todo fantástico Que esté todo mal Entonces voy haciendo Cortes Que se llaman Cortes Cada determinado tiempo Hago un corte Y un análisis De la investigación Yo por ejemplo En este momento Tengo un proyecto De investigación Sobre síndrome burnout En el equipo De salud Y en los docentes Universitarios Cuatro años Dura el proyecto Cuatro años Yo todos los años Hago cortes Y hago publicaciones Sobre lo que he investigado Hasta ese momento Y es lo que se va a hacer Con estas vacunas Como hay tanta cantidad De gente Como yo les dije En la fase 3 ¿Qué es lo que hago? Vacuno a la gente Y la mando a que se infecte No es así No es que la mando A que se infecte La mando a hacer vida normal Y veo si se infecta Si se me infectó Habiendo tenido la vacuna La vacuna no sirve Es así Entonces Como hay tanto coronavirus Dando vuelta por todos lados Me permite Abrir el protocolo Hacer un corte Y hacer un análisis Un análisis sobre unos 50.000 casos Que es lo que van a hacer Todas las vacunas Todas las vacunas Van a hacer un corte previo Ahora Se ha llegado a un acuerdo Y van a hacer un análisis Sobre más o menos Un corte de 40-50.000 casos Sobre eso Se va a tomar la decisión De vacunar o no vacunar Porque ojo La Argentina Dijo que las va a comprar Pero todavía no firmó el contrato Lo firmaría esta semana Pero a condición De que ese corte previo Tenga resultados positivos Y eso funciona Para la rusa Para la de Pfizer Para la de AstraZeneca Para la Moderna Para todas Ningún país Va a avanzar En la vacunación De su población Si ese corte Que se va a hacer ahora No es positivo Entonces Si yo hago un corte Sobre 50.000 personas Y está todo bien Y generó anticuerpo Y ninguno se me enfermó Por eso es que han esperado Por lo menos 60 días Para hacer ese corte Porque en 60 días Se supone que hay tiempo Como para que varios de ellos Se enfermen Estarían dadas las condiciones Para que se empiece Porque la otra opción Es no autorizar Ninguna vacuna Y sostener este problema Hasta el 2022 Esa es la otra alternativa Y no hay forma De poder hacer eso Porque hay una pandemia Que mata Muchísima gente Ahora Los negacionistas Creen que no está matando A nadie Esta pandemia Y que no se muere Absolutamente nadie Y los colegas míos Que veo ahí Algunos colegas Que me vienen discutiendo Sobre el tema De la vacuna Les recuerdo Que hay 30 personas En el sector salud Que han muerto En Córdoba Digo No es un tema menor Esto lo tenemos Que frenar Y si tenemos la herramienta Tenemos la vacuna Y la vacuna De Rusia ¿Por qué se hizo Más rápido Que las demás? Porque Rusia Fue El único Que hizo la vacuna Contra el MERS El MERS Es el otro coronavirus La hizo Porque ellos tienen ahí En una zona Bien del oriente Tiene una zona Con virus Con el MERS Y allí Es en donde ellos Fabricaron la vacuna Y la hicieron A partir de los adenovirus De estas dos partículas La de 26 Y la de 5 Lo único que hicieron Fue cambiar partículas La del MERS Por la del coronavirus Tienen todo Todo lo demás Toda la otra estructura La tienen Ya la tienen clara Por eso es que Están antes Que los demás Porque además Toda esa vacuna Que Todavía está en estudio La otra vacuna Porque no logran Encontrar la casuística La cantidad de casos Como para poder Terminarla Pero con el coronavirus Hay muchísimo coronavirus Por todos lados Entonces Están dadas Están dadas Todas las condiciones Para que Rusia La tenga primero Digo No había duda Que Rusia La iba a tener primero Porque tenía Tenía eso Lo que pasa Que ellos lo manejan Calladito la boca No dicen absolutamente nada Por eso que salieron de golpe Y se asustó Toda la ciudadanía Pero así funciona La fase 3 La fase 3 Se puede hacer rápida En el mundo Porque hay una pandemia Y hay coronavirus Por todo lado Entonces Por eso No hay nada más La seguridad La vacuna Ya está aprobada Y funciona perfecto Habiendo aclarado Todo esto Y es lo mismo Que digo para todas Porque es exactamente Lo mismo Van a pasar todas Por lo mismo La del ébola También la fabricaron Los rusos También Carolina Y con la misma metodología Con las dos partículas De adenovirus La misma Es decir que ellos Ya tienen el soporte Lo único que hace falta Cambian la partícula viral Por eso Es que Lo pueden hacer Tan rápido Porque ya tienen La tecnología ¿Entienden? Entonces ¿Tienen dudas? Y bueno Espero que las mismas dudas Las tengan con la de Oxford Con la de Pfizer Pero como es un sesgo Ideológico El que tienen Los antivacunas Que no son antivacunas Son Antigobierno Y hay que reconocerlo Porque Han adoptado La misma postura En contra del gobierno En cualquier tema Y eso No está mal A mí no me preocupa No está mal Está bien Es una postura Ha pasado en todo el mundo Ha pasado en todo el mundo Siempre la oposición Estuvo Opuesto A ese tipo De Digamos Se oponía A todo tipo De medidas Y bueno Aquí en la Argentina Pasó exactamente igual No son Antivacunas Son antigobiernos Es así Han adoptado Esa Esa postura Y cuando aparece El nombre Rusia Cuba Venezuela China Se arden Se arden más Porque tiene un sesgo Ideológico Yo miro la ciencia Yo miro la ciencia Yo veo La vacuna rusa Se publicó En Lancet En The Lancet Están allí Todos los resultados De la fase 2 Y tiene el ok De la revista El Lancet Es la revista Junto con La New England Las dos revistas Más leídas Del mundo En el área Medicina Y allí tiene La evaluación De pares ¿Qué es la evaluación De pares? Una serie de jurados Que evalúan El trabajo De investigación Y dicen Es correcto No es correcto Se puede Se puede publicar Es decir Que no es Esto Que es A ver Rusia puso plata En The Lancet Y sale publicado No Porque la evaluación Incluso se hace a ciega Viene un trabajo De investigación Sobre una vacuna Y uno sabe De dónde viene Pero los que ignoran Esto Los que nunca han trabajado En el tema De la ciencia Dudan Y bueno Acá se lo estamos explicando Más claro que esto Y creo que lo hemos explicado No sé Tres millones de veces Cómo funciona Este tema Así es que Nada Carolina Valdés Hay gente Que no es Antivacuna Pero tiene mucha desconfianza Y con las rusas Se ponen peor Son un cúmulo de prejuicios Eh sí Tenemos un sesgo ideológico Nos metieron en la cabeza En los 60 70 Y 80 Que el comunismo Era el demonio Y bueno Eh Nos quedó eso Nos ha quedado eso Entonces todo lo que viene De la izquierda De Rusia Eh De China De Venezuela De Cuba Y sí Hay una porción De la población Que no se va a poner Esa vacuna Nunca Yo no tengo ese sesgo Yo miro otras cosas Es así Se nota que sos docente Doc Y lo tengo que Tengo que explicarlo Con claridad ¿No? Feliz de tener la vacuna rusa Pionera en ciencia Susana Constantino Eh Feliz de tener todas Eh Lo bueno Lo bueno Es que lo ruso Y lo chino Empiece a circular En el mundo Porque antes no circulaba No se podía Habían cercos allí No dejaban que Desde esos lugares Llegar información Y han tenido Una apertura interesante Rusia China Eh Que me parece Me parece fantástico Eh A ver Buenas noches doc Muy buena explicación Del doctor Pisi Sobre la vacuna De origen ruso En canal 12 Bueno Pero hice una explicación Calcada Perfecta De lo que Eh Bueno Ahí tenés Un 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 Investigador Un docente Que también sabe explicar Muy bien En todos Todos los temas Eh La tiene totalmente clara Hoy leí el artículo De The Lancet Marta Sallas Perfecto Eh Rusia Cuba Venezuela China Refuerzan las posturas Contrarias que tienen Cada decisión del gobierno Qué bueno lo de la vacuna Pero es que una excelente noticia Gente Ustedes entiendan que Argentina Va a ser el primer Quizás eso es lo que les molesta ¿No? Porque tontos no son Los opositores Les molesta que Argentina Si se llega a dar esto Si logra cerrar El acuerdo Porque les repito Todavía estos son cartas De buena intención No hay ningún contrato firmado En ninguna Hay compromisos verbales ¿Y saben por qué? Hay compromisos verbales Porque como se va a abrir Se va a hacer un corte previo Y no está terminada La fase 3 Las farmacéuticas Dijeron Si van a autorizar Vacunar A sus poblaciones Nosotros no queremos Tener responsabilidades legales Y si las tenemos Queremos litigar En nuestro origen Entonces a partir de allí Cada uno de los países Tiene que sacar una ley Diciendo que En caso de que A alguno Le vaya mal Con la vacuna Y quiera litigar Lo tiene que hacer En el lugar de origen De la vacuna Y si no La otra alternativa Es esperar Hasta septiembre Del 2022 A que estén Todas las vacunas Ningún país Va a permitir Y Pfizer Fue uno de los que tuvo Ahí pidiendo eso Ningún país Va a permitir Que se use su vacuna Antes de tiempo Ningún laboratorio Va a pedir Que se use su vacuna Antes de tiempo Sin que Los países Se hagan cargo De la situación Porque si no Esperen hasta el 2022 Les van a decir Es así Bueno A ver Doc Su informe El fey Buenísimo Gracias Estoy muy feliz Morena Las vacunas Duran para siempre O serán Como la de la gripe Todos los años Por las distintas cepas Rosana Bueno Hasta ahora Creo que no Creo que el coronavirus Es distinto Es otro tipo de virus El de la gripe Si tiende más A mutar El coronavirus Hasta ahora No No Va a ser una vacuna Para ese coronavirus No 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 se ha visto Que haya algún tipo De mutación Ahí Jenny Gracias Doc Ignacio Excelente explicación Doc Lo escucho atento Y apenas quedé colgado Este vivo Lo compartiré Para que los negacionistas Aprendan un poco Un poco Es que Pero es que Es muy simple Y es así de transparente El tema ¿No? Cuco Cuco China Venezuela China Si es así Cecilia Hoy te bardeaban En un foro Diciendo Ponete la vacuna Rusa Como si fuera Un insulto Es así Pero Pareciera ser Que te va a salir Un tatuaje De Putin En el En el En el pecho No sé Hay un delirio Generalizado Sobre ese tema Miren Tan bueno Tan bueno Este tema Y las vacunas Que les digo A ver Para que se queden tranquilos Vienen 12 millones y medio De dosis de vacuna Para De la rusa Son 25 millones de dosis Pero dicen que Como son dos dosis Las contaron a la dos En realidad serían Para 12 millones y medio De personas Una Vienen 3 millones De la vacuna de Pfizer ¿Sí? Vienen 9 millones De la vacuna de China Vienen 9 millones De la vacuna De la Covavax Y vienen 22 millones De la de AstraZeneca Es decir que Nos van a sobrar A los argentinos Vacuna Esperen A febrero Corran el riesgo Durante diciembre Enero Y febrero Esperen a febrero Y se vacunan Con la de AstraZeneca Que esa yo No me la pongo En otro En otro Les explico Pero Yo esa no me la pongo Si me pondría Cualquier otra Sin ningún tipo De problema Y teniendo oferta Ahora Si fuese la única La de AstraZeneca Me la pongo Ningún problema No tengo drama Pero teniendo una oferta Como la que tenemos De mejores Porque la ventaja Que tiene la rusa Que con el frío Si pierde la cadena De frío No se ve afectada Las otras sí Entonces allí Va a haber un problema Mayor Pero los que tengan Problemas con la vacuna rusa Quédense tranquilos Van a tener la de Pfizer 3 millones y medio de dos Si vienen ahora En diciembre Ahora en 20 días En 20 días Van a tener 3 millones y medio de dos Ponen esa Y listo Y no les va a salir El tatuaje de Vladimir Putin Acá en el pecho Es así ¿De dónde es la AstraZeneca? Es la de Oxford La que llaman De Oxford A ver Las dos Si de la vacuna rusa Son 3 No Son 2 Son 2 Son las 2 Partículas La de 26 Y la de 5 La que te coloca Con una se logra Una inmunidad Hasta el 60% Y con la otra Casi del 100% Es una vacuna Que además logra Una inmunidad perfecta Del 100% Doc ¿Se sabe cuánto tiempo Dura la inmunidad Generada por la vacuna? Bueno mira Por ejemplo La durabilidad De los anticuerpos También se analiza En la fase 3 Por eso es que Esperan 2 años Como mínimo Para saber si al menos Dura 2 años Lo que si se sabe Es que al menos 2 meses Dura Y Que es los 2 meses Que llevamos No es porque vaya a durar 2 meses Es porque lo que llevamos Hay que dejarla correr En el tiempo Y ver hasta cuándo duran Ese es el tema No sabemos a futuro ¿Cuánto van a durar Los anticuerpos? Ojo Que la yankee Te puede hacer crecer Un hopo Bueno Yo estoy medio pelado Por eso Me parece que por ahí No vendría mal ¿No? El hopo De 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 Trump Que me parece Que va a ganar Las elecciones A ver A ver Sigamos viendo Que claro Muy didáctico Felicitaciones Los chinos Son potencia mundial Hay un sesgo Ideológico importante Liliana le diría Si es así Es un sesgo ideológico En el programa ADN Un periodista de Rusia Dijo que eran 3 dosis Una Al mes otra Y al año Otra dosis Bueno Puede ser que al año Se ponga La tercera dosis Creo que ni siquiera Va a ser necesaria La del Tercer año Así es que A ver Cuando una persona Está infectada Hasta que día De la enfermedad Sigue infectando Mientras que De positivo El hisopado Está infectando Hay personas Que Dejan de infectar A los 14 15 días Y hay otra Que llevan dos meses Y siguen con el virus Activo Así es que La tradición rusa En materia de vacuna Viene de la época De Catalina la Grande Con Tomás Dimsel El combate De la viruela Todavía no se ha demostrado Y se peca Que el virus Tenga una mutación Si es así Habrá que actuar Como en la gripe común Es así Pero hasta ahora No ha mutado Hay una pequeña mutación En Europa Pero es chacha De eso No existe A ver Yo tengo en mi brazo Preparado Para la primera Para la primera Que aparezca Pero es que es así La primera que aparezca Digan Ponela Ya está Y si no te la querés poner Bueno Enfrentate al virus Digo El virus mata El 3% De los que se infectan En el mejor de los casos Porque si te toca vivir En algún lugar Donde está medio complicado Es hasta el 10% La vacuna No ha matado a nadie De todas las pruebas Que se han hecho No ha matado a nadie No hay uno De ninguna vacuna Que haya muerto Y bueno Que se yo Euge dice Pise Así explicará El COE Supongo que sí Lo que pasa Que hay una Hay una decisión Luego que es política Digo Nosotros podemos Asesorar muy bien A las personas Pero después Tiene una decisión Que es política Que la toma el gobernador Es lo mismo Que le pasa A nivel nacional Ministro Ginés Es decir Puede recomendar Muchas cosas Pero después Está la decisión política Que es la que termina Cerrando absolutamente todo Anita Tromba A ver Dice Paren San Juan Dan de alta Los 15 días Sin hisopado Lo dan por curado Bueno Es una buena Es un buen tiempo 15 días ¿No? Pero tendrían Tendríamos que hacer Hisopado Tendríamos que hacer Hisopado En ni un lado Ya se hace Es un problema Acá 14 días Hola doctor Buenas noches Tarde pero seguro Marta Carreño María Elvira Doctor No sea problema Que Cristina Habla con Putin Y se hace el acuerdo A ver Ese es el tema Ser el primer país En tener la vacuna rusa No quieren ningún éxito Del gobierno Silvia Pastor A ver Yo creo que es así Yo creo que a muchos Les molesta Que Argentina termine Con este problema En el mes de febrero Me parece que por ahí Viene la bronca Algunos esperaban A que esto se sostenga Y que el gobierno Termine cayéndose Porque la posición Es política Uno no puede entender Que no crean En el virus Que no crean En la cuarentena Que no crean En la vacuna No sé La verdad Que es medio raro El tema ¿Por qué son Dos dosis Carolina? Te ponen En realidad Dos partículas Virales Cuando la vacuna No está hecha A partir del virus Completo Del virus Vivo Atenuado O del virus Muerto Y está hecho A partir de partículas Se te pone En una dosis Una parte De esas partículas En la otra dosis Otra parte De las partículas Es por Toda la forma De preparación Más que nada No hay Otro motivo Y generalmente Cuando son dos dosis Fíjense Que tenemos Muchas vacunas Nosotros En el calendario Cuando Cuanto más Refuerzos Pones Mayor porcentaje De inmunidad Logras Así que es así Norma Juárez Es política pura Bueno yo le dije El primer día Que si no entendían De política Se van a perder La mitad de la pandemia Es así A ver Sigamos leyendo Doc ¿Se sabe cuánto tiempo Dura la inmunidad Generada por la vacuna? No, no se sabe Nicolás Buenas noches Perdí años de vida Peleando con P Dice Israel compraría La vacuna rusa Carolina Pero es que Todos la van a comprar Porque es la primera Que va a estar Te ahorra tres meses En tres meses Piensen en esto Alemania Israel Italia Francia España Inglaterra Están teniendo Cantidad de casos Abismales Tremendo Lo tienen que frenar Porque si no Van a tener que estar Guardados en cuarentena Por lo menos Dos o tres meses Se van a perder la fiesta Van a tener que comprar La vacuna rusa Porque es la primera Que está Si no La otra alternativa Es que se mueran Mil personas diarias En cada uno de esos países Porque están teniendo Entre treinta y cincuenta mil Casos diarios A una letalidad De El uno coma cinco O dos por ciento Van a tener Entre setecientos Y mil muertos diarios Cada uno de esos países Durante dos o tres meses más Porque va a ser así Imagínense Que a cada uno de esos países Se les van a sumar Unos sesenta mil muertos Así que van a tener que optar Por la primera vacuna Que esté Catorce días El primer día Dice Peca Mariela Costa Muy buena explicación Doc Justo iba a preguntar Por la fase tres Ahí tienen la fase tres Creo que hay exceso De información Nadie antes sabía Que cómo y cuándo Se iba a hacer Y poner las vacunas Es así Nos van a faltar Argentinos Para tanta vacuna Carolina Sí Pero es que son así Mira Doce millones y medio De la rusa Tres millones De la de Pfizer Nueve de la Novavax Nueve de la China Y veintidós millones De las de AstraZeneca Cuántos Han Sesenta millones De vacunas Los que Algunas obviamente No la van a comprar Así es que Las rusas Son dos dosis Con un lapso De veintiún días Y una tercera al año Así dijo Un epidemiólogo Perfecto Lo que pasa Lo que pasa es que Para frenar La pandemia Con estas dos primeras dosis Ya llegas a un buen nivel De inmunidad Así que estaría Funcionando Eso es lo que les duele Doc Porque están acostumbrados A que los vacunen Escuché a un periodista De Rusia Que explicó Que serían tres dosis Bien Bueno No sabía eso De la tercera dosis Esperemos que no Tengamos que esperar Con la tercera dosis Para el cien por cien De inmunidad Calculo que esa tercera dosis Va a funcionar Como un refuerzo Para garantizar La durabilidad De los anticuerpos A ver La de AstraZeneca Es la que Es la que ha dado Caso de mielitis Si pero ha dado Un solo caso Ahora hay que comprobar Que haya sido la vacuna Eso es lo que hay que comprobar Bueno Carolina La de AstraZeneca Ya se dio un anticipo No Que yo sepa No En todas hay compromiso Hay dos cosas Hay compromiso De producción Y compromiso De transferencia De tecnología Que quiere decir La mayor parte De los laboratorios Han renunciado A sus ganancias Salvo Estados Unidos El laboratorio Moderna Lo demás Han renunciado A gran parte De sus ganancias Y Le estarían Transfiriendo A la Argentina Tecnología De vacuna Es decir Que nos traen La vacuna Pero además Nos traen La tecnología El conocimiento Como para que nosotros También la podamos fabricar Y ese es el caso De la vacuna De Oxford No solo Vamos a poder Producirlas acá Sino que vamos a aprender A cómo producir Ese tipo de vacunas Que es importantísimo Eso Muy importante Dice Doctor Circula un video De la infectóloga Roxana Bruno Sí Creo que ya no es más Infectóloga Me parece que le echaron Largaste la piedra Ahora conta ¿Por qué no elegiría Liliana? No Yo me la pondría Sin ningún tipo De problema Lo que pasa Que no me gustaría Que me salga Un Boris Johnson En el cuero Sería un sesgo Ideológico Nada más Es así Sería la última La de los ingleses Le metimos algunos goles Con la mano Estuvimos en guerra Con ellos No me pondría Esa vacuna En primera instancia Si tuviera oferta Un sesgo ideológico Yo también tengo derecho A tener mi sesgo ideológico Pero nunca llegaría Al extremo De que si es La primera vacuna Voy y me pongo Esa Es así de simple Nada más Pero si tengo oferta Me pongo la Que llegue primero La famosa Inmunidad del rebaño Así es Que se lograría Con la vacuna Raúl López En esta etapa Se puede hacer Una jerarquización Provisional De la calidad De las vacunas Todos son No Raúl Son todas buenas Todas las vacunas Han tenido Excelentes resultados Todas No hay una de mejor calidad Que la otra Todas son buenas En eso No hay ni una vacuna Que haya tenido Salvo la de Oxford Que tiene un caso De mielitis Pero también Hay que ver Si fue la vacuna El resto No ha tenido Ningún tipo De problema Si me sale El tatuaje Me dan igual Olga La vacuna rusa Viene Para 25 millones De personas Teniendo en cuenta Las dos dosis Hoy lo aclaró El Ministerio de Salud De la Nación Bueno Olga Olga Mira yo tenía Esa duda Porque Ginés González En el programa Con Novaresio El lunes De la noche Dijo Y Novaresio Le preguntó Le dijo Entonces son 12 millones Y medio De personas Si 12 millones Y medio Pero lo noté Porque muchos De la Argentina ¿Entienden? ¿Entienden la importancia? ¿Entienden por qué Tantos se oponen? Hay mucha gente Que se opone A ver ¿Cuántos días Resultados? Y vienen Y vienen 160 vacunas Más detrás De estas 26 Que ya están Prácticamente Entrando en la fase 3 Vienen muchísimas Y es que Nada Tendrán después Oferta El que quiera esperar A alguna vacuna Que le espere Yo voy a ser primero ¿Dónde saco turno Para vacunarme? Ya dice Marta Juancito Exactamente Está mal eso Bueno No sé Mal Alguien le decía La ivermectina Tiene acción Antiviral comprobada Tengo testimonio Pero no quieren Que se haga masiva Porque es barata Y no es negocio Gastón River Mira Gastón Yo tengo el caso De un paciente En este momento Al que se le dio Ivermectina Y se complicó Así es que Tampoco sería Tampoco sería Así Hay que esperar A los resultados De control Contra placebo No No hablemos Sobre Rumores Yo en eso He sido siempre serio Cuando están publicados Los resultados Allí Recomendamos tratamiento Hay por ahí Alguien que se me enoja En Twitter Que me dice Que yo soy Que yo estoy en contra Del ibuprofeno inhalado No, no estoy en contra Yo lo que digo Que no hay evidencia científica Que apoye Y avale su uso No hay investigación Científica Hay una observación De algunos Sobre ese tema Pero en ninguno De los lugares Donde se usó Mejoró la letalidad Sigue exactamente igual Pero de todo modo Hay que esperar Los resultados Si no tenés resultado No podés salir a hablar Yo no puedo salir A decir acá Es efectiva Porque yo creo Que es efectiva No, no funciona así La investigación Eso lo puede hacer Alguien que no es investigador Yo soy investigador Yo no hago eso Yo me baso en la ciencia En el resultado Cuando tengo el resultado Lo digo Y se terminó Hasta tanto Ni digo Ni sí Ni no Es así de simple Quiero vacunarme ¿Cómo hago? Si yo Si soy de la proliliana Nada Vamos a tener que esperar A que vengan las vacunas Y que seme la estrategia De vacunación Es así de simple A ver Quiero vacunarme Soy La del tétano Dos dosis Dice ¿Cuántos muertos Te ahorras en tres meses Doc en la Argentina? Y en la Argentina Te va a ahorrar Treinta mil muertos En estos tres meses Entre meses Es muchísimo Muchísimo A ver Gustavo Serra Dice Luego lo busco en el Face Dice Igual está respondiendo Cosas que ya le escuché Diez veces Sí Aquí repetimos constantemente Porque entra mucha gente Nueva Así que bueno Vamos haciendo Vamos repitiendo lo mismo Nos va a vacunar El gobierno Rosana Es así Va a ser gratuita La vacuna Así que no gasten plata A ver Veamos Doc ¿Por qué a los diez días Dan de alta Sin hisopado? Bueno Por presión de las empresas Para que la gente Se reincorpore más rápidamente Al trabajo No hay otro motivo ¿No? No hay otro motivo A ver No me puse la segunda De la neumonía ¿Lo hago? Bueno Dice Hola Dice Juan El vacunado ¿No debe usar más barbijo Ni cuidarse mal? Sí Sí Se tiene que cuidar No por él Sino por los demás Por esto que he explicado Un montón de veces Juan Que la vacuna Va a evitar que vos te enfermes Pero que no te infectes No que no te infectes Vos te vas a poder infectar Nuevamente Los anticuerpos van a actuar Van a eliminar al virus Eso demora 48 o 72 horas Durante ese tiempo Puedes infectar a mucha gente Y vos fijate Juan Que a vos te van a vacunar A tu esposa también Pero a tus hijos No los van a vacunar Entonces corre el riesgo De infectarlos a ellos Por lo que sí es recomendado Que después de Que sean vacunados Hasta que no pase un tiempo Y no se radique la enfermedad El barbijo se siga utilizando No por vos Por tus hijos Lo vas a tener que hacer Es así Cada vez que salgamos Si bien vos convivís Con tus hijos Pero cada vez que salgas afuera Usa el barbijo Para evitar esa reinfección De la que te estoy Hablando Así es que El barbijo Vino para quedarse Por mucho tiempo No creo que sea eliminado Rápidamente Olga Sayago Dice Son 25 millones Contando Las dos dosis Bueno Ahora no entiendo más Olga Ya vamos a averiguar Bien ese tema Pero no han sido claros A ver Doc ¿Se podrá elegir Qué vacuna poner? No María No No Son todas iguales Cualquiera de lo mismo Pero no No te van a elegir Para poner Para nada Van a ir vacunando Tandas de gente A medida que van a ir llegando Los distintos tipos Los distintos tipos De vacunas Rusia Podrá abastecer En una sola entrega Esa cantidad Son dos entregas Axel Una de 10 millones Y dosis Y la otra de 15 millones Y dosis Son las que sean Una en diciembre Y la otra en enero Y si está dispuesto Está en condiciones De producir esa cantidad A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Creo que ya se me va terminando Me quedan 4 minutitos Entré de nuevo Me perdí lo de la ivermectina Eugen López No Decía de la ivermectina Que todavía no hay No hay publicaciones realizadas No hay No hay resultados Sobre La ivermectina Hay que esperar un poquito Hasta que se publiquen Los resultados Todavía no tenemos nada Hay Lo que hasta ahora hay Lo único que hay Es La gente que Lo tomó Y que cree Que está bien Yo sé de un caso Que no está bien Y la tomo Pero por eso Hay que esperar Y ver En la mayoría A ver cómo le fue A la mayoría Eso estaría faltando Todavía Che se metildo Dice Gisela A ver Quedan 10 minutos Porque empezó más tarde Corchísimo Bueno Nos quedan 10 minutos Doctor Si una persona Ha generado defensa Porque tuvo COVID Pero no lo sabe Porque fue asintomática ¿Qué efecto producirá La vacuna? Ninguno va a generar Más anticuerpos Nada más Es así Ya tendrían que estar Capacitando a la gente Para vacunar Euge Ya se está armando eso Ya se está trabajando En ese tema A ver Menores asmáticos Vacunarán No A los menores De 18 años No los van a vacunar El barbijo Vino para quedarse Por bastante tiempo El uso de bata Y protección De odontología También Bien Si Yo creo que A nivel sanitario El barbijo Y las batas Van a ser obligatorias Creo que definitivamente Me parece Y el protector facial Definitivamente Ahora Para la persona Común en la calle Quizás en 1 o 2 años Eso desaparezca Pero por lo menos Por todo el año que viene El barbijo Va a ser obligatorio A ver Le vamos a leer algunas más Ale Ramón Dice Usted me da mucha esperanza Bueno Es que es así Que estamos Estamos bien Digamos El tema de la vacuna Ha generado muchísimas Buenas Buenas noticias Y con esto Uno logra ver Que ya este problema Terminaría Terminaría rápidamente Necesitan muerte Muerte Los opositores Ah sí Esto es una cuestión De oposición El doctor Giné Aclaró que son Para 25 millones De personas Juan José Yo lo escuché Y dijo que no Que era para 12 millones Y medio Pero capaz que después Le aclararon O se cerró Un número distinto Porque la confusión Surgió a partir De que eran 2-2 Y entonces Ahí se generó A ver Bueno A ver ¿Qué más? Doc ¿Por qué el HIV No pueden encontrar La vacuna? Porque es un virus Distinto Muy complejo En algún momento Vamos a charlar Sobre ese tema ¿Qué hacemos Con los anticuarentenas? Que no se vacunen Se van a extinguir Solo por tontos Yo no sé El antivacunas Los anti Nada ¿Saben cuál es Lo bueno De todo esto? Es Que si la mayoría De la población Se vacuna Y los antivacunas No se vacunan Nosotros los vamos A proteger a ellos Porque Al no haber Mucha gente Sin vacuna El virus Va a dejar De circular Entonces La vacunación De la mayoría Termina protegiendo A esa minoría Que nunca se vacuna Por eso Es que muchos De los que no se vacunan Dicen Si a mí nunca A mí nunca me dio La enfermedad Y claro Porque los protegimos Los que sí Nos vacunamos Si ustedes tienen 10 personas Y 8 se vacunan El virus Para que encuentre Esas 2 que no se vacunó Le va a costar muchísimo Es distinto A tener 8 que no tienen vacuna Y 2 que sí Es decir Que la inmunidad De la vacuna De la mayoría Protege a esta minoría Fíjense Hasta dónde Tienen suerte Estos antivacunas A ver Los médicos Usan ivermectina A modo preventivo Por el alto contacto Si Así todos murieron Estos últimos 10 días Pero Hay que esperar ¿No? Hay que esperar A ver Lo único que falta Es que se enojen No sé quién Doctor Disculpe que Es con costo La vacuna O el gobierno la cubre La va a cubrir el gobierno Las vacunas En la Argentina Son gratuitas Gratuitas Y obligatorias Escuché A decir Que por ahí Estas no serían Obligatorias Pero La vacuna En la Argentina Es obligatoria Es así A ver ¿Qué más? Doctor Si alguien tuvo COVID ¿No haría falta vacunar? No No hace falta vacunar Es así De todos modos Es posible No sé Que se decidirá Capaz que después Lo quieren vacunar Pero Yo no lo vacunaría ¿Para qué? Si ya tienen anticuerpo Lea Doc Dice Guillermina Julio No sé qué tengo que leer Pero en algún lugar Se me pasó La pregunta Diana Las personas que están graves Por COVID ¿Las vacunan también? No No se van a vacunar Esas personas Para nada ¿Será obligatorio Vacunarse? Sí Es obligatorio En la Argentina La vacuna Es obligatorio Tenés que tener El calendario de vacunación Completo Pero es que además Si vas a querer viajar A otro país Te lo van a exigir A la vacuna del coronavirus Ojo no Ojo con los antivacunas Se van a tener que vacunar Si quieren salir del país Va a ser un requisito Acuérdense Que el que tenga El certificadito De la vacuna De coronavirus Va a poder viajar Sin mayores problemas El que no la tenga No lo van a dejar salir Y no va a ser un problema De la Argentina Va a ser un problema De la mayor parte De los países Que van a decir El que tenga vacuna Venga Sin mayores problemas El resto Vas a tener que ir Con un montón de problemas A ver A ver ¿Qué más dice? Juancito La vacuna No es para menores 18 Se me pasó Se me pasó El gobierno Ya nos está vacunando Dice Lucía Todos los gobiernos Te vacunan Es así A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos ¿Menores asmáticos ¿Vacunarían? No Euge Menores 18 años No se ha aprobado La vacuna en menores Así que no se va No se va a vacunar Quedan 5 minutos Dice Corchísimo Bueno A ver Nos vamos despidiendo Despidiendo Perdón Si ya lo explicó Porque no sé ¿Por qué no se vacuna A los niños? Bueno Porque en esta etapa Debido a que se iba a hacer A lo que le llamaron La velocidad luz Se iba a hacer Un modo mucho más rápido No se incluyeron A los niños Así que los niños Seguramente van a quedar Para cuando se terminen De abrir O se amplíen Los estudios Nada más que por eso De todos modos Si todos los mayores Nos vacunamos Lo vamos a terminar Protegiendo A los niños Es así de simple Hola doctor La info en la prensa Dice Se me pasan Se me pasan los mensajes Hay mucho mensaje A ver Hay muchísimo mensaje Y se me van pasando Así que Buenas noches Neuquén Betty Leiva Muchísima gente Hoy Más de 600 personas Conectadas entre las dos redes Impresionante Eso en forma directa Después de haber Otras 2 o 3 mil Por afuera En modo indirecto Que lo están viendo Buenas noches Hasta mañana Le pregunté algo En silencio Gracias por todas Las explicaciones Hola doctor Desde San Juan Le escribo ¿Cómo ve a San Juan? Jackie Villareal Mucha gente San Juanina Que me está empezando Miren que yo nací En San Juan Lo veo bien A San Juan No lo veo mal Lo veo bien Están manejando Todo Bastante bien Y bueno Apenas llegue ahora La vacuna Se vacunan Y se terminó todo En San Juan Lo solucionan Con muy poca cantidad De dosis Con 400 mil Dosis Van a frenar Van a frenar Todo el tema Así es que Fantástico Lizy Doctor Si hay publicaciones Sobre ivermectina Yo le envié Por mensaje privado Un documento De Google Académico Google Académico No es No es Lancet Y no es New England Lo leo Pero no lo tomo Como debiera Así es que Nada A ver Bueno Que otro Leo un último mensaje Seguro que se consideran Casos No A ver Que más Que más Que pasa Si no me dejo Vacunar Nada Te vas a enfermar Te puedes enfermar Con el virus Eso es todo No te van a dejar Salir del país No te van a dejar Entrar a otros países Si no te vacunas Pero una decisión Tuya Capaz que no viajas Nunca a otros países Acá dentro De la Argentina Algunas provincias Te van a dejar Circular Si tenés la vacuna Esos son los riesgos Que vas a tener Los gobernadores Van a decidir Si te reciben Sin vacuna O con vacuna Bueno gente Nos estamos viendo Ahí se está por cortar Ahora Así que nos vemos En breve Muchísima gente hoy Nos vemos mañana Y terminamos Completando el tema Este de vacuna Tres de vacuna Tres de vacuna Tres de vacuna Tres de vacuna